Si nosotros permitimos o el presidente permite y el Senado y Cámara de Diputados permite que ese derecho conseguido con sangre en la calle se le quita al trabajador, es matándolo en vida. Si la cesantía, que es el artículo 80, no se le paga al trabajador, que es donde ellos acumulan el dinero por año, entonces el trabajador no va a tener ese dinero que todos los años o cuando el empleador quiere liquidarlo, entonces nunca va a tener ese derecho de tener un dinero junto para llevarlo a su casa. Si le quitan la cesantía, que es lo que le da el dinero al trabajador, solamente le favorece al empleador. Si eso es que los empleadores logran que se le quite la cesantía, nada más salen ganando los empleadores. El trabajador pierde todo en el 100%. Hago un llamado a los trabajadores, a la gente del pueblo, a los representantes sindicales que se tiren a la calle, porque no podemos dejar que ese triunfo que tuvimos en el 92 y tiempo atrás, de que se le pagara la cesantía, se eche atrás. Los empleadores no cumplen con nada, violan el código de trabajo, hacen lo que le flacan y pagan el salario que quieren, no el salario que manda por él. La cesantía es lo que hace ver viejo a un trabajador en una empresa. No es obligado liquidar, sino el empresario da los derechos adquiridos, que esos derechos adquiridos son la vacación y la regalía, y siempre queda pendiente la cesantía. Cuando el trabajador tiene 10, 15, 20 años, si lo van a liquidar, al final el trabajador puede tener 200, 300 mil pesos, y hasta comprarse un solo sitio y hacer una casita de madera. Entonces, ese es el problema, que los empleadores no quieren darle a los trabajadores ese derecho que fue conseguido. Y hago un llamado a la OIT internacional, que se entre en este caso, que no permitan que los grandes empresarios del país destruyan esa ley, porque es la única ley que les favorece a los trabajadores. Ellos están, los empleadores están, luchando, desde hace 5 años atrás que les quiten la cesantía, porque ellos quieren destruir la mano obrera, hacer de ellos un estropajo, y es lo que nosotros no podemos permitir, de que los trabajadores no son estropajos, son los que dan el beneficio al empleador. Los empleadores son los que ponen el dinero y la pluralidad la da el trabajador. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites